¿Qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Alejandro Chávez Fernández, soy carpintero, soy mexicano y soy de Ensenada, Baja California. El día de hoy les quiero mostrar cómo cortar estos números de madera para que ustedes hagan el número o el letrero de su casa y lo vamos a hacer cortándolo con la caladora y también estaremos utilizando el taladro. Así que comencemos. Para este ejercicio vamos a hacer estos dos letreros con estos dos números. Siempre les he comentado la necesidad de aprender a dibujar y hoy es el momento de practicar. Yo dibujé estos números, no sé qué estilo sean, simplemente los dibujé, pero si ustedes desean otro estilo de número lo pueden tomar de internet. Y vamos a utilizar dos piezas de madera de pino, simplemente porque son las que tengo a la mano, pero ustedes podrán utilizar otro tipo de madera de preferencia que sea para exterior. Y estas son las dimensiones de la madera que vamos a utilizar y más o menos estas son las proporciones de lo alto y de lo ancho de los números, que son 2, 3 cuartos o 7 centímetros de lo ancho y 10 centímetros o 4 pulgadas de lo alto. Y de preferencia les sugiero que hagan una base como esta, con un espacio donde les permita tener el número perfectamente para poderlo cortar y también con una altura que nos permita librar la navaja al momento de cortar. Es muy importante que hagan una base como esta, la pueden hacer de pedazos de madera o de sobrantes y para este ejercicio vamos a utilizar estas navajas que vienen en este paquete y estos son los números de la navaja, también se los dejaré al final del video. Como les comenté vamos a hacer dos tipos de letrero, uno donde lo que nos importa es sacar el número, el número completo, el resto de la madera no nos interesa y en el otro lo que nos interesa es quitar el número y lo que nos interesa es el letrero. Entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con este. Aquí lo importante es planear cómo iniciar los cortes. Yo me voy a colocar aquí en la base para ver cómo hacer los cortes. Entonces voy a entrar con la caladora de esta manera hasta aquí, pero aquí necesito continuar. Entonces aquí voy a hacer una perforación, voy a hacer una perforación con el taladro, con esta broca y vamos a utilizar esta navaja de la caladora, la más delgada, porque esta va a penetrar en los orificios que hagamos con el taladro y nos va a ayudar a hacer los cortes. Por el efecto de la cámara yo intentaré hacer los cortes en esta posición, pero ustedes podrán acomodar el letrero según lo necesiten. Y estamos utilizando un pedazo más grande de madera para al momento de cortar poderlo sujetar. Poderlo sujetar, por eso estamos agarrando un pedazo más grande. Entonces les repito, aquí lo importante es planear cómo hacer los cortes. Vamos a entrar aquí, luego nos vamos a ir así y después creo que voy a hacer un orificio aquí para entrar de esta manera y salir también aquí. Entonces aquí haré este corte así y aquí voy a hacer otra perforación para poder terminar este corte, este aquí y también este aquí. Y ya al último vamos a hacer una perforación aquí, porque aquí vamos a cortar así y aquí vamos a terminar. Vamos a terminar. Aquí lo importante es que al momento de hacer los cortes, tener bien sujeta la pieza y recorrerla para que el número se alcance a apoyar cuando ya avancemos en los cortes para que tenga más soporte y no se nos vaya a quebrar. También esto vamos a entrar aquí y aquí y después vamos a cortar aquí, vamos a entrar aquí. Entonces creo que aquí voy a hacer una perforación y aquí voy a hacer otra. Para poder cortar así y esto poder cortar así. Y aquí vamos a cortar de esta manera y aquí vamos a hacer una perforación para hacer este corte. Aquí vamos a hacer otra y creo que aquí vamos a hacer otra. Podemos hacer las perforaciones que nosotros juzguemos necesario. Entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos para hacer las perforaciones con el taladro. Podemos hacerlo con el taladro de mano o podemos utilizar el taladro fijo. Y necesitamos apoyarnos para que cuando salga la broca no nos reviente la madera. Entonces vamos a hacerlo. Y recuerden que cuando sujeten la caladora, la colocan sobre la madera, la posesionan y luego la encienden. Y cuando terminen de hacer el corte, van a parar la caladora y una vez que ya se detuvo la navaja, entonces sí la sacan. También cuando van a hacer estas perforaciones, hay que colocar primero la caladora, después encenderla, hacer el corte. Una vez que se termine de hacer el corte, apagar la caladora y luego ya sacarla. Entonces vamos a hacerlo. 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 Y lo siguiente va a ser darle una lijada, una matada de filo y después los colocaremos en el letrero. Vamos a hacerlo. 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 ¡Gracias! 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 Lo siguiente será aprovechar esta muestra que hice en uno de los videos anteriores. Abajo de la descripción de este video les voy a dejar unos links de unos videos que les voy a recomendar que los vean. Entonces vamos a hacer un corte aquí. Vamos a hacer un corte aquí y enseguida les mostraré que es lo que vamos a hacer. Una vez cortada nuestra pieza entonces si vamos a acomodar todos los números y las piezas a nuestro letrero. Estas piezas que les estoy acomodando al letrero ustedes se van a encargar de sacarlas según el proyecto que ustedes van a hacer. Y lo vamos a armar de esta manera. Para esto vamos a utilizar este pegamento que es para exterior. Y lo primero que vamos a hacer es acomodar nuestro número y nos vamos a guiar con esta tabla para dejarlos todos en línea. Y lo que vamos a hacer es montarles un poco de pegamento. Y fijarlos con un clavito. Entonces vamos a usar un plástico. Claro. Ya. Y ya. Y ya. Y ya. Bien. Pues ya. ya por último quiero mostrarles como quedaron nuestros letreros realmente los colores diferentes de la madera hacen que resalte mucho nuestro letrero como en este caso y en este letrero el objetivo es que el letrero haga contraste con el color de la pared de la casa donde se va a instalar ese es el objetivo y para instalarlo pues ocupamos un nivel y si vamos a instalar en pared de concreto ocupamos unos taquetes y algunos tornillos como este tipo pero también nuestros letreros los tenemos que proteger y para eso vamos a utilizar estos barnices a base de agua para exterior este es tono mate y este es brillante pero eso lo vamos a hacer en el video siguiente también vamos a hacer algunas pruebas de cómo reaccionan estos barnices en los diferentes colores de tinta y también los quiero invitar porque vamos a seguir haciendo letreros para casa el siguiente video será cómo hacer letreros con el router en alto y bajo relieve así que los invito a que no se los pierda ya por último mis amigos los quiero invitar a que visiten mi canal que en el buscador de youtube escriban el tema que ustedes quieran ver por ejemplo barnices carpintería chaves les dan click y automáticamente les aparecen los videos que tengo sobre los barnices que son varios también quiero invitarlos nuevamente también quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban a mi canal que le den like a este video que me ayuden compartiéndolo por facebook y por whatsapp así que por aquí nos estaremos viendo así se hace y y y y y y y